Se ha suscitado un robo agravado al contratista, a la esposa del contratista. Se le han realizado un disparo en la pierna, han robado una cantidad de dinero, estamos procesando todavía la información, se presume que es una vagoneta, no tenemos todavía bien la descripción, dos sujetos posiblemente. Atraco en la avenida sudamericana una pareja de contratistas en la cual dio como resultado a una persona herida con un impacto de bala en la pierna. El motivo del atraco sería la sustracción de un bolso que contenía la suma de 26 mil bolivianos. El suboficial Encinas menciona que todos son sospechosos dentro de la construcción. Todos son sospechosos, todo el mundo es sospechoso ahora, estamos viendo esa situación. Hay algunos testigos, sí, no todos, pero hay algunos testigos, estamos procesando la información. Y él ya se bajó, quitarle a él, por un lado avanzaron a todo el marido y por otro lado, a lo que él ya le tiraron el tiro aquí a él y le quitaron la billeta. Y después del atraco, la mujer hospitalizada ha informado que recibió un disparo en la pierna. Luisa Yupanqui relató que los antisociales llegaron en un auto de color negro a este lugar y se llevaron su bolso con 26 mil bolivianos. El marido es el contratista y paga a la gente. Llegamos y mi marido dice, el portón estaba cerrado, abrí, lo me dice yo bajo y lo abro. Hace un palo, hace el otro palo, me doy de cuenta, a mi marido lo estaban apuntando con la arma. El fin de semana sucedió un atraco en la avenida sudamericana, en la cual una persona resultó gravemente herida, la cual se encuentra hospitalizada en la clínica Bilbao. Nosotros llegamos y a lo así pasaba el auto y de ahí bajaron, yo como me bajé a abrir el portón, ya habían bajado y lo apuntaron a mi marido. Forcejamos entre los tres, no podía soltarlo, no quería porque tenía plata para pagar a la gente, mi marido. Y yo ya lo solté la maleta de mi marido y a lo así me disparó el otro. Mi cartera más querían, así que no voy a soltar y así, soltar, soltar, no voy a soltar y el otro disparo lo esquivé porque dos tiros arrojó el joven.